Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo 6 perfumes baratos que huelen a millonario. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete. Comencemos. La Cost Essential. Cuando ingresas al juego de fragancias, uno de los primeros perfumes que usarías en tu adolescencia y juventud es esa fragancia casual, fácil de usar, deportiva y de verano. Perfecta para ver o jugar tenis en la cancha. Inspirado por la libertad y el deseo de vivir, la Cost Essential de la Cost es una colonia enérgica para el hombre de espíritu libre. Sus notas altas cítricas incluyen hojas de tomate, mandarina y bergamota. Unos aromas que se complementan con notas de base de madera, que incluyen sándalo y patchouli. Tiene un rendimiento muy superior al promedio. Me encanta. Es un producto elegante, una botella muy bonita y el flanker deportivo, que también es agradable. 125 mililitros es un lujo extra para mí. Una fragancia muy sexy y ligera, que es masculina y audaz al mismo tiempo. Recomiendo este producto, sobre todo a las chicas que buscan comprar un regalo para su novio o esposo. Salvatore Ferragamo Zaptil. Mejora tu masculinidad con Zaptil. Una fragancia marina de Salvatore Ferragamo. Lanzada en 2002, Zaptil es una fragancia aromática que combina el sabor picante del cardamomo y el jengibre con notas cítricas, loto acuático y matices florales para provocar el ambiente de un día en la playa o el tiempo en su bote. Es una fragancia amaderada, muy agradable al olfato. A mí en lo personal me gusta mucho y además tiene una longevidad duradera y la fragancia moderada. Si quieres una colonia muy limpia y con buen aroma, esta es la indicada. Esto es imprescindible en todos los cajones de perfume de un hombre. Cada vez que lo uso, recibo elogios y nunca me quejo. Y por el precio, no puedes superarlo. Estoy empezando mi tercera botella y continuaré comprando más. Un aroma que nunca pasa de moda. Aplica esta fragancia duradera por la mañana y disfruta de su aroma picante todo el día. Recuerda que todos estos perfumes, baratos pero que huelen a millonario, te los he dejado en la descripción de este video. Continuemos. Ferrari Essence Mask. Una combinación que con su sofisticación y lujo, describe los detalles y la estricta selección de los mejores y más preciados ingredientes preferidos por Ferrari. Muy agradable y fácil de llevar. Ideal para usar durante el día. Muy versátil. Y un receptor de cumplido fácil. Los riesgos son mínimos, ya que definitivamente es un placer para la multitud. Una creación asequible, pero elegante. Lo calificaría con 9,5 de 10. Definitivamente lo recomendaría. La composición está construida alrededor del almizcle blanco, acentuando la comodidad de un interior de Ferrari, sus sensuales curvas y el potente motor. Las notas superiores proporcionan pomelo blanco como el tipo de pomelo más preciado, combinado con notas marinas y hermosas, frescas, jugosas y verdes hojas de mandarina. John Barbatos Artisan. Este perfume masculino encarna el arte perdido de la artesanía, con un toque moderno. Combina notas de perfumería abstractas de última generación, con tonalidades cítricas y herbales, para darle un toque contemporáneo. Y aunque recuerda a la luz del sol y al clima cálido, se puede usar igualmente en cualquier día, pero probablemente no por la noche. Se adapta tanto a ocasiones formales como casuales. Ferrari Bright Neroli. Si la fragancia cítrica y picante es para ti, entonces lo que necesitas es Bright de Neroli, de la casa de diseño de Ferrari. Elaborada en 2015, esta fragancia es un tributo a la masculinidad. La botella se siente pesada, y la tapa es de metal sólido. En general, una de las mejores ofertas que he encontrado en fragancias. El aroma de las playas italianas en una botella. Se puede usar todo el año, pero idealmente es un aroma de primavera-verano. No es una bestia de proyección de ninguna manera, pero debería tener un encilaje decente durante las primeras horas. La longevidad parece ser promedio. Las notas altas, agudas y vigorizantes de limón, le dan una sensación de frescura inigualable al aroma de Ferrari. La base consta de notas de patchouli, ámbar y vetiver, para un aroma misterioso y seductor. Sexta y última fragancia, en la lista de perfumes baratos que huelen a millonario. Chrome Legend by Azaro. Una colonia realmente genial. Elegante, fresca, aireada y masculina. Un aroma fresco y agradable con una gran longevidad y proyección. Huele a metálico, sintético, inofensivo y refrescante. Si buscas una fragancia para el verano con un gran rendimiento, no puedes equivocarte con Chrome Legend. Por el precio, es una tremenda ganga. Esta fragancia de Azaro fue lanzada en 2007, y se trata de un aroma afrutado para hombres. Una colonia diseñada por el perfumista Christophe Reinaud, con una manzana verde que abre la fragancia con notas de té y naranja amarga. Un aroma que se instala con notas amaderadas, de musgo de roble, vetiver, cedro, ámbar cálido, almizcle y abatonca. Sin lugar a dudas, se lo recomendaría a cualquier hombre. Y puede usar esta colonia en cualquier momento del día, durante los próximos años y nunca pasará de moda.